¿Qué vistes sin darnos ni siquiera un abrazo? Nunca es fácil experimentar el dolor que nos causa la ausencia de un ser querido. Murió Patricia Morán, actriz de la época de oro. La actriz actuó desde sus 21 años. La mañana del día 26 de octubre se dio a conocer la triste pérdida de Patricia Morán. La actriz a sus 97 años de edad perdió la vida. Su nombre quedó plasmado en la historia del cine mexicano, gracias a su participación en grandes películas. Como el ángel exterminador junto a Silvia Pinal. Es tan... tan extraordinario. La ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes, fue la que informó acerca de la sensible pérdida de la actriz de la conocida época de oro. A través de redes sociales, la ANDI escribió. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de la socia intérprete Patricia Morán. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Hasta este momento es importante mencionar que se desconoce el motivo de su pérdida. ¿Y la tuya? Gracias. ¿No hay de qué? ¿Y cómo vives? Según se ha difundido en redes sociales, la artista perdió la vida el fin de semana pasado, pues así lo hicieron saber sus antiguos compañeros y compañeras de profesión, enviando varios mensajes de despedida a Patricia. De igual manera, en redes sociales se dio a conocer que su sepelio fue a inicios de esta semana. En el tan popular panteón francés, María Blanca Caridad o Hilvia Clark Peralta, nombre real de Patricia Morán. Nacida en Tamaulipas, forjó su gran carrera en el cine con tan solo 21 años de edad. Ella llegó al estrellato gracias a producciones como La Mujer de Todos, Otra Primavera o Romeo contra Julieta. Una de sus primeras apariciones en la pantalla grande fue en Una Virgen Moderna. Soy un hacha, ¿eh? Quieta, marquesa. Ay, tú. No, no, no. Película protagonizada por Libertad Lamarque. Gracias a esta producción y a su enorme talento, Morán fue nominada a la categoría Mejor Coactuación Femenina de los Premios Ariel, aunque en ese año el galardón se lo llevó Stella Inda por Los Olvidados. Durante los primeros años de la década de los 50, Patricia se dedicó 100% al cine. Ella actuó en varias películas, como El amor no es negocio, Muchachas de Uniforme y Dos Vidas. Sin embargo, se tomó un descanso luego del estreno de esta última producción. Por seis años, Morán estuvo alejada de los reflectores, pero tuvo un regreso más que triunfal con su debut en La Pantalla Chica, con la segunda producción de este tipo de contenido en México, la telenovela Gutiérritos. Además de las 23 películas y las 18 telenovelas en las que participó, ella también fue parte de las antes populares fotonovelas, realizando doblaje también para la cinta Calimán, Profanadores de Tumbas y muchas más. Otras de las producciones en las que participó y fue de gran importancia tanto en su carrera como en la historia del cine, fue En el ángel exterminador de 1962, una producción de Luis Buñuel, en la que actuó junto a Silvia Pinal. La vida personal de Patricia fue lo que la llevó a despedirse de su público y a alejarse casi por completo del mundo del espectáculo, pues se relacionó amorosamente con el exgobernador de Chihuahua, Óscar Flores Sánchez. Por segunda ocasión, Morán se casó en el 68 con el político, por lo que la convirtió en la primera dama del estado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.